El grupo terrorista de las FARC mantiene su posición de no reconocer sus crímenes en el conflicto armado en Colombia. Ahora, la organización desconoce la calidad de víctima de la representante Clara Rojas, secuestrada por las FARC por seis años, y asegura que mientras estuvo privada de la libertad, Rojas tuvo un trato preferencial. En medio de la discusión sobre el reconocimiento de las víctimas del conflicto en la mesa de diálogos de La Habana, el grupo terrorista de las FARC emitió un insólito mensaje. En un comunicado, la organización criminal puso en entredicho la condición de víctima de la ahora representante Clara Rojas, quien estuvo secuestrada por las FARC durante seis años. Señalaron que en el momento del plagio de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, Rojas se entregó voluntariamente a los integrantes de las FARC. Ingrid Betancourt decidió desafiar a las FARC viajando a San Vicente, lo cual termina en su larga aprehensión. Ella viajaba con el chofer Clara y creo que un escolta. Al explicarles que es ella la que queda retenida, que los demás se pueden ir, Clara Rojas rehúsa a irse y por su propia determinación decide quedarse con Ingrid. En el 2002, Betancourt decidió viajar por tierra hacia San Vicente del Caguán, zona de despeje del fallido proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, al habersele negado el transporte vía aérea. Otro de los argumentos de las FARC para decir que la política no es una víctima, es según ellos que tanto ella como Ingrid Betancourt tuvieron un trato preferencial durante su cautiverio, incluso cuando Rojas quedó en embarazo. Por su condición de mujeres y su extracción social, las dos gozaban de algunas libertades en el campamento. Jamás estuvieron atadas. Eso permitió que en dos ocasiones se dieran a la fuga. En la misiva firmada desde las montañas de Colombia, el grupo ilegal reitera en más de una oportunidad que los denominados prisioneros políticos vivían bajo condiciones humanitarias. Una versión alejada de los videos de los campos de concentración de los privados de la libertad y los mismos relatos de los secuestrados que revelan los abusos de los que fueron víctimas. Una posición que vuelve a poner sobre la mesa la verdadera disposición de las FARC para reconocer su responsabilidad en el conflicto armado colombiano. NTN24 está con los protagonistas de la noticia. Saludamos en nuestro Centro Internacional de Noticias a Clara Rojas, representante a la Cámara por Bogotá y execuestrada por el grupo terrorista de las FARC. Congresista Clara Rojas, gracias por acompañarnos aquí en NTN24. Muy buenas noches, Carlos, y un saludo a toda la audiencia en los Estados Unidos y Latinoamérica que en este momento nos están viendo. Al conocer este mensaje del grupo terrorista de las FARC, ¿usted cree que así las cosas el grupo criminal tiene voluntad de paz y la expresará en algún momento en la mesa de diálogos en La Habana? Pues efectivamente, como ustedes lo señalan, es un mensaje insólito. Yo realmente no lo esperaba e incluso pensaba que todo este tema del secuestro pues había yo hecho el propósito de pasar la página. Es lamentable porque realmente lo que vemos es que quieren sin duda desconocer las víctimas del conflicto y evadir su responsabilidad. Si esto le dicen a usted, doctora Clara Rojas, ¿qué pueden esperar las otras víctimas del conflicto que incluso con buena voluntad han querido ir a La Habana y asentarse con sus victimarios? Sí, yo creo que es desafortunado porque sin duda lo que quieren es como mermar todo este proceso que hemos venido haciendo de apoyo a todas las personas que son víctimas y que quieren de alguna manera tanto participar en La Habana como participar activamente en los procesos de búsqueda de la verdad, lograr un reconocimiento y por supuesto participar también en la búsqueda de la memoria histórica. De manera que me parece que efectivamente es muy lamentable este pronunciamiento. ¿Qué fue lo que pasó exactamente el día de su secuestro y el de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt? ¿Por qué las FARC tienen este tono tan temerario y afirman lo que están diciendo en este comunicado? Porque yo lo que creo es que quieren es de alguna manera desconocer el trabajo que hemos venido haciendo en favor de las víctimas del conflicto. Usted sabe que yo he sido una persona que he sido crítica al proceso. Si bien estoy de acuerdo con el proceso de paz, fui una de las primeras voces que se levantó para pedir la participación en la mesa de negociaciones de las víctimas. También la pedí para lograr una participación de la mujer. Y ahora cuando han sacado la comisión histórica, también he elevado mi voz para decir que se requiere mayor reponderancia y que sea una comisión equitativamente conformada. De manera que la memoria efectivamente pueda tener una visión conjunta y no solo esté cargado, digamos, para la parte que ellos quieren resaltar. Me parece que ellos lo que quieren de alguna manera es evitar justamente que tengamos todo el respaldo nacional que hoy tenemos. Pero es contrario a lo que pensamos aquí en Colombia. Usted, doctora Clara, y nuestros televidentes recordarán un testimonio del presidente Juan Manuel Santos quien decía, la guerra es entre combatientes. Con este tipo de mensajes, las FARC están queriendo decir que los civiles que en su momento cayeron en su poder y fueron privados de la libertad, ¿también son combatientes? Pues al parecer. Lo que me llama la atención es que quieran, si quieren apuntarle a un proceso de reconciliación, lo que quieran es justamente desconocer las personas que hemos sido víctimas de delitos de lesa humanidad. Y frente a este mensaje, ¿usted persiste todavía en la necesidad de que en Colombia haya un proceso de paz a pesar de las críticas? Pues realmente uno recibe estos mensajes como una con cajas destempladas, realmente, porque sí hemos venido tratando de apoyar el proceso de paz, hemos tratado de apoyar la participación de las víctimas, queremos que se les trate con la mayor respeto, dignificación, que logren el espacio para encontrar la búsqueda de la verdad, muchas de ellas, que se logren unos protocolos efectivamente, que logren una respuesta positiva, de manera que no vemos con claridad cuál es el objetivo en que ellos ahora quieren atacarme a mí, lo cual, pues igual yo nunca he hecho ninguna petición específica en lo personal. Siempre he levantado más bien una bandera en lo colectivo, y se trata es de apoyar a tantas personas que lo requieren. De manera que yo pongo esto, digamos, en manos del presidente de la República, a él es el que le corresponde reorientar este proceso, sin duda. Es Clara Rojas, representante a la Cámara por Bogotá, y secuestrada por el grupo terrorista de las FARC. Gracias por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN24.